saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el vídeo del día de hoy después de haber tenido la emocionante noticia del próximo doctor who otra muestra para que vean que es que no van con una intención de contar una historia sino de reformular a los personajes recontar la historia increíblemente en este caso es el creador el que se la suda a sus personajes quizás porque detrás hay mucho dinerito que desea mis amigos antes de mostrarles la realidad del mundo del entretenimiento más allá de los colorines déjenme hacerle la invitación de siempre dele clic al botón de suscripción si no te has suscrito a este canal suscríbete es completamente gratis y vas a ver qué bien te la parte la vas a pasar comparte en tus redes sociales facebook twitter whatsapp instagram en blog donde sea para que la gente venga aquí y si estás de acuerdo con lo que nosotros estamos hablando aquí en el canal acerca de que no nos dejemos engañar con colorines tontitos pues así ayudes a esas personas a que abran los ojos y también se echen unas risas mis amigos esa es la misión principal en este momento porque estamos en shadow van y entonces por el lado de allá les voy a dejar las recomendaciones de cuántas veces han cambiado personajes desde todas las connotaciones y después la gente dice que es que esto es normal que es que uno es un conspiramaniático o algo así mis amigos allá están las recomendaciones y a todos ustedes la siguiente misión y es que me vean y me sigan aquí en trobo en la caja de descripciones van a encontrar el enlace a esta red social y a todas mis otras redes sociales oficiales y vamos con la potente noticia para que vean qué es lo que está pasando rick riordan declara que los cambios de raza entre per de percy jackson fueron ciento por ciento mis elecciones mis decisiones y no podría estar más feliz de cómo van las cosas el autor de percy jackson tras una noticia de las recomendaciones que les he dejado allá infortunadamente solamente puedo poner tres recomendaciones cinco recomendaciones pero vean la felices por el intercambio de raza de uno de sus personajes blanquito a morenito qué cosas no no pasa nada en la industria del entretenimiento solamente que nosotros aquí podemos especular casi que estando seguros que es la plata porque es de la que él está ahí patrocinando los potentes billeticos a el autor increíblemente el autor traicionando a los fans el novelista rick riordan acudió recientemente a su blog para declarar que los intercambios de raqueta de annavet y grover para el próximo programa de percy jackson son percy jackson y los atletas olímpicos olímpicos de disney pus fue su lección y decisión dinerito ahí sabroso en los ojitos a el autor riordan quien es de que es que el creador de la serie de libros de percy jackson proporcionó una actualización sobre el día de la madre discutiendo su primera semana en el estudio donde actualmente están filmando percy jackson y los olimpians como parte de esa actualización el novelista declaró dos puntos abro comillas estoy encantado de escuchar acerca de la respuesta abrumadoramente positiva a los anuncios de casting está bien fundado tenga la seguridad de que estos actores son 100% mis direcciones mis decisiones y no podría estar más feliz como van las cosas cierro comillas palabras textuales del creador que ha pasado mis amigos porque hay que verlo todo entre líneas a pesar de afirmar que las respuestas a la noticia sobre el cast y son sumadoramente positivas riordan luego aseguró a los fanáticos que no están de acuerdo con las decisiones dos puntos abro comillas si tienen alguna duda estén hasta de los actuales del programa verán rápidamente por qué los elegí y por qué tengo tanta confianza cierro comillas si las respuestas son abrumadoramente positivas porque riorda necesitaría tranquilizar a la gente sobre el casting del programa elemental mi querido Watson porque las respuestas no han sido positivas al respecto esa es la razón si tienes que salir a dar una explicación es porque hay gente que no que no está como de acuerdo con lo que está pasando y que increíblemente o vamos a ponerlo así certeramente ciertamente es un alto número de esas personas porque volvemos a lo mismo el problema no son los actores el problema no es que quieran cambiarlo el problema son las intenciones que hay en la industria el entretenimiento actual para cambiar personajes cambiar sus orígenes cambiar su desarrollo original del programa o del personaje para poder completar las cuotas de las que tanto no creímos en este canal porque quieren impulsar algo a través de la criatura que más odian y terminan siendo la sombra de eso original porque siempre va a haber un punto de comparación con algo anterior que el capitán americano era un blanquito que catwoman no era una pelirroja porque la pusieron negrita que la sirenita de disney no no era el pelirroja blanquita y ojos azules porque estamos viendo a esa morenita como ariel eso es la sirenita siempre va a haber el punto de comparación lo más jodido el asunto lo repito estos son muchachos son jóvenes quieren salir adelante y van a aprovechar cualquier oportunidad pero como decía john ripa a los grandecitos que se prestan para estas cosas qué vergüenza qué falta de carácter qué falta de entereza de permitir a interpretar un personaje que originalmente no es así y donde siempre los van a comparar siempre john ripa decía eso busca en el canal del hombre y van a ver quién es el que lo dice y lo decimos aquí a mí me han dicho es que es un raqueta chúpate un bolis social justice 0 de pudding weirdos aquí a ver usted les haría mucha gracia que cambiaran por ejemplo no sé a bad boys que en vez de la próxima bad boys 4 pongan a dos blanquitos ahí o que hicieran un remake por ejemplo de d de arma mortal y en vez de poner a murdoch como lo interpretó danny glover pongan no sea cream jesús por ejemplo a mí no me gustaría y estaría hablando de la misma forma porque carajos me cambian al personaje si era un morenito y lo ponen un blanquito estaría hablando exactamente lo mismo obviamente eso no va a pasar porque la corrección política la agenda progre los social justice 0 de pudding weirdos funcionan de esos que hablan de igualdad de inclusión funcionan solamente en una dirección en la que a ellos les conviene y en este caso por eso cambian a personajes blanquitos a oscuro y a oscuritos pero hay qué problema cuando hay un personaje que es medio medio morenito lo ponen muy blanquito el actor hay es que es blanqueamiento no ahí sí ponen el grito en el cielo porque porque la agenda la de la corrección política no le importa a las personas es y solamente para sembrar caos en las sociedades vamos a continuar está claramente es bueno después de aquí el programa el cast del programa la pregunta o tatatán esta es claramente otra evidencia que muestra cuán falso ha sido riordan con respecto al reparto de los personajes cuando el autor anunció por primera vez que los castes en su sitio web y reveló que la actriz lea savage jeffries interpretará a navet chase riordan declaró descaradamente lia es exactamente como imaginé a navet en los libros en los libros inteligente fuerte valiente y una verdadera hija de atena que tiene cero paciencia para las tonterías de ciertos cerebros de alga miren están hablando aquí de cualidades no están hablando de la apariencia que tremendo falso codicioso salió el riordan tremendo falsete el que salió muy falso como toda esta gente de los social justice order ahorita vamos a ver una comparativa muy interesante sin embargo jeffries no se parece en nada la forma en que riordan describa navet en sus novelas claramente la actriz no es como él la imaginaba dado que no coincide con sus descripciones en las novelas que es lo más patético del mundo el tipo ya había descrito cómo eran los personajes en el caso de anna bet dice una linda chica su cabello rubio rizado como el de una princesa probablemente tenía mi edad tal vez un par de pulgadas más altas y un aspecto mucho más atlético con su bronceado intenso y su cabello rubio rizado era casi exactamente como pensé que sería una chica estereotipada de california excepto que sus ojos arruinaban la imagen eran de un gris sorprendente como nubes de tormenta bonito pero también íntimamente intimidante como si estuviera analizando la mejor manera de derribarme en una pelea igualito a lo a quien han escogido para el casting igualito son igualitas míralos esos hojasos grises mira ese pelo rubio de princesa igualitos ese es el problema constante este bronceado por el sol de california igualitos mis amigos saben cuál es el problema que hay precedentes de cómo un autor se la suda sus obras se la suda por completo se acuerdan cuando hablamos de la ríjama guía yo y el snake ice snake hay un tipo rubio pero para la adaptación ponen a un asiático como le fue a esta película como le fue 34 millones de dólares reunió el costo de la película fue de 84 millones de dólares ponte progre a este pobre casi exactamente las mismas palabras de la ríjama y rick riordan a la ríjama decía es que es que no es que este es que este así es como me lo imaginaba se puede reescribir la historia porque tiene que ser un rubio de ojos azules es nega y puede ser cualquiera venga la platica para acá 88 millones de dólares costó la producción de snake hay para terminar recaudando a nivel mundial 34 millones de dólares porque traicionó a los fans yo me pregunto si rick riordan no vive en narnia cree que esto la gente va a ver esto la diferencia es que seguramente a él le pagaron los de disney y ya está pero ya en adelante sus libros la gente va a empezar a pasar de ellos porque el mismo autor sucumbió a la tentación y cambio a los personajes sin ninguna necesidad ponte progre a este pobre rick riordan su experiencia igualita a la de la ríjama 34 millones de dólares la producción costó 88 millones de dólares pero según la ríjama la historia se puede reescribir eso no está hecho sobre piedra exactamente lo mismo aquí así me la imaginaba yo a pesar que en los mismos libros la describe de una forma completamente diferente si ven cuál es el patrón ahí ya lo están viendo mis amigos estaré leyéndoles en la caja de comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo vídeos aquí en el canal compartan en sus redes sociales para que la gente vea las cosas más allá de los colorines porque están presionando para cumplir una agenda y están comprando conciencia mis amigos no siendo más me despido hasta pronto